Gracias a Dios, bueno, estamos con todos los clubes funcionando. De acuerdo a la programación estipulada para el día de la fecha, tenemos 15 clubes, 4 en banda y 11 aquí en capital, que se está vacunando y celebramos la concurrencia masiva de los chicos. Para hoy teníamos una programación de 13.000 adolescentes para que se coloquen la segunda dosis de la vacuna. En este caso, bueno, se están colocando vacunas Pfizer a toda la población que comprende entre 12 a 17 años que se han vacunado hace 21, 28 días. ¿Y cuáles son las características que podemos decir de esta vacuna? Y es una vacuna que se la vino usando a nivel mundial, digamos, en este tipo de población no hubo ningún tipo de alteración a la salud de los adolescentes. Tuvieron una muy buena adaptación, digamos, en cuanto a la inmunización. ¿Qué es lo que están observando en cuanto a los jóvenes, no? Que están llegando, están tomando conciencia de esto de la vacuna. Sí, están muy entusiasmados, incentivando mucho. En estos días se han hecho algún spot publicitario con un aporte de ellos en el cual mostraban un mensaje sobre la importancia de la vacuna en cuanto a la sociedad, en cuanto a la familia, en cuanto al vacunarse, que ellos se vacunaban porque es importante para cuidar a su familia. Los mensajes han sido muy buenos y que hacen enriquecedor al trabajo diario de nosotros porque, digamos, nosotros celebramos cada vez ya todo el proceso que venimos pasando cada vez que tenemos los clubes llenos. O sea, con esta población te podemos decir que los chicos del equipo trabajan con alegría por la concurrencia que hay. Si vos ves hoy un día de lluvia, ante la incertidumbre, si vacunamos o no, si vacunamos porque la programación estaba hecha y los chicos estaban presentes ya en los clubes. Por lo tanto, hemos tomado la decisión de no suspender. La población que no pueda concurrir se la programará nuevamente o tenemos los vacunatorios disponibles. El de Capital abierto de 8 a 20 y el de la banda de 12 a 6 de la tarde de lunes a lunes.